Una pequeña previa, nada, tres mezclitas de nada para el aniversario de Hidroj, acordaros, es de aquí un mes y medio más o menos. Daremos el cartel, repartimos 10 entradas, de momento hay dos regaladas ya y faltan 8, por lo tanto estoy haciendo números en el Facebook, en el Youtube y pronto informaré de la gente que tiene la entrada gratuita con una consumición. Por lo tanto, vamos a comenzar con la previa y nada, voy a hacer tres mezclitas para que sepas más o menos de qué va a ir el rollito del aniversario de Hidroj y acuérdate que todos los beneficios que se saquen va a ser para el Hospital Clínico de Barcelona, el estudio contra el cáncer, o sea que es un buen motivo para asistir a la fiesta y luego haremos un vídeo con los doctores para que veáis que no es una falsa, al contrario, sino que se dará ese dinero, esa donación y lo haremos con los doctores. Por lo tanto, vamos a hacer la previa familia, comenzamos ya, te acompaña un servidor DJ Hidroj. Para toda esa gente que está sufriendo la enfermedad del cáncer y sus bandieres. Y para todo aquel que lo ha pasado, familia, va, va, esto por ellos. Y era una historia que decía... ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Segapolidio! 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 ¡Venga, familia! ¡Reventarla a todos! ¡Venga, familia! ¡Reventarla a todos! Mi nueva producción que está a la venta, ya ha salido a la venta, no lo copies, participa la causa y esto va para mi madre de corazón. Es la última fase, desaparecida en el caos, mente inconmensurable, ese momento ya ha pasado. Ahora está en mi interior. ¿Qué hay en tu interior? No es como nosotros. Es diferente a nosotros. ¡Va por ti, madre! ¡Va por ti! Sí, sí, sí... No sé lo quieres... No sé lo quieres... Pero crecerá... Hasta que lo hará que todo ¡Deja! Mente inconmensurable Ese momento ya pasan Ahora está en mi interior Fíjate En tu interior No es como vosotros Es diferente a nosotros Por ser lo que quiere O sentir Pero crecerá Hasta que lo hará que todo Todo Nos vemos en el anegasario de la DJ Hidrox ¡Suscríbete al canal!